buenas noches hoy febrero 21 del año 2016 en estos momentos en venezuela hay una empresa que está que echa humo la casa de la moneda de maracay esta empresa impresora de billetes para el gobierno de venezuela no da abasto tal no da abasto que en el mes de junio del año pasado en sólo un mes imprimieron 1.900 millones de billetes de 100 bolívares y a pesar de esta cantidad tan grande de impresión de billetes en estos días llegaron a venezuela 36 aviones llenos pero no llenos de mercancía ni de alimentos ni de medicinas llenos de billetes de 100 bolívares 5 mil millones de billetes de 100 bolívares como es que con este tipo de inflación hiperinflación que tiene venezuela en este momento solamente por el que dirán o por el problema político que puede suscitar la impresión de billetes de más alta denominación el gobierno del presidente maduro continúa imprimiendo solamente billetes de 100 bolívares la más alta denominación en vez de estar imprimiendo billetes de 500 de mil y de dos mil porque venezuela es uno de los países en el mundo con una tasa de inflación tan alta que llegó hasta 720 por ciento en el año 2015 obviamente a este ritmo y con el desgaste de los billetes en cualquier país del mundo por ejemplo en colombia en sólo un año se desgastan en promedio 512 millones de billetes a pesar de que colombia tiene 50 millones de habitantes y venezuela 32 millones el desgaste de los billetes es algo normal y si por un lado tenemos el desgaste de los billetes y por el otro la necesidad de billetes de más alta denominación y el tope de impresión de 1900 millones de billetes en un solo mes venezuela va a estar gastando toneladas de dólares en la impresión de estos billetes en impresoras de otros países como la más famosa de todas de la ru que es una de las empresas impresoras de billetes de alta seguridad más famosas de todo el mundo y este problema va a continuar hasta tanto el gobierno de maduro no imprima billetes de mayor valor en este momento la gente que va a venezuela a sacar dinero de un cajero automático tiene este problema esto parece un corralito como el que ocurrió en grecia el año pasado la gente le dan un tope por ahí de seis mil bolívares equivalente más o menos a 10 dólares que ahora en el mercado negro un dólar vale más o menos mil bolívares y la gente va al cajero y se encuentra con la sorpresa de que no hay plata no hay billetes por un lado esto es debe ser horrible para los venezolanos y fuera de eso pues realmente que se compra en este momento con 100 bolívares con 100 bolívares de pronto de comprar una gaseosa un kilo de papas vale 300 bolívares con 100 bolívares no se puede montar ni en un bus 100 bolívares es nada y fuera de eso donde están los billetes de 100 bolívares hay una escasez brutal de billetes de 100 bolívares en el comercio y esto no solamente crea un problema para la gente que quiere comprar comida y quiere comprar vestuario sino un problema de logística porque si usted va a hacer compras tiene que llevar la plata en en talegos grandes como lo que ocurrió en el pasado en argentina y si es hora pues de que fuera de tantos problemas que hay en venezuela con este desplome tan grande en el precio del petróleo y como en el pasado se gastaron el dinero tan desaforadamente cuando el petróleo estaba tan caro casi a más de 100 al barril es hora puede que el gobierno del presidente maduro al menos solución a este problema imprima billetes de más alta denominación para no hacer de este asunto unas me reír más a nivel mundial es hora pues de que por algún lado los venezolanos se les haga la vida más agradable y más llevadera en medellín yo estampo camisetas de moda publicidad gorras overoles chalecos estampo sus ideas les sugiero las mías todo lo que sea con esta pasión celular whatsapp 314 625 9904 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña arroba hotmail.com como dato curioso aquí en colombia en el año 1923 se imprimieron más o menos seis mil billetes de 500 pesos y uno solo de estos billetes fue comprado en más de 30 millones de pesos sobre el paradero de los otros 5 mil 999 billetes de 500 pero no se sabe de una feliz noche por aquí los espero mañana a la misma hora por el mismo canal